¿Y qué escucháis últimamente? Es que si un... Yo llevo tiempo... Yo he escuchado por la época. Pues mira, yo tengo ahora llevo... Yo he escuchado por la época. Y cortita además. Si salen un par de temas así que me mola, me enchufo a tope. No, la banda sonora de repostas en invierno. Ahora tengo una lista de reproducción que escucho a Juan C. Juan C me encanta, es como colega nuestro. Incluso tenemos un tema en un tema, pero me encanta. También hay una chavala que toca aquí hoy justo, en la otra sala, Mercedes Caña, que tiene dos otros temitas que me escucho mucho también. Y no sé, Raúl... Tiene dos temitas del concierto, escuchar una canción y volver un momentito. Y va a cantar a mi preferida, un momento. Raúl le mola también, lo escuchamos muchísimo también. Green Valley lo seguimos escuchando, el Fede Galo seguimos escuchando, el Canijo yo ahora lo escucho un poco menos, pero por qué es por época, ya te digo. A mí con el Canijo, pero también cuando algo me gusta mucho, como que lo quemo tanto, que después estoy en una temporada de sintoxicación total. de uno, quiero escuchar una de esas personas. Pero que escucho... Ahora en fondo flamenco yo estoy escuchando todo. Yo no estoy escuchando ahora ningún artista. El nuevo disco yo, bueno, no, porque... Yo estoy escuchando, yo es que no estoy enganchado ahora. Yo es que es canciones, yo es que más que artistas es canciones. Sí, es Eminen, tío. Escucho 24 horas de Eminen, loco. Eminen, tío. Pues yo lo que escucho es la canción... Es que no te imagino nada. Yo ahora he entrado... Lo corta, lo corta. Yo voy sin camiseta y enfrente al espejo. Te imagino. Yo ahora he vuelto a entrar. Sin entender. Sí, eh. El gol. El cantándose en ocho millas de ropa. Claro, claro. Voy a quedar como un gilipote aquí. Es maravilloso. Y yo aquí, yo, yo tal. Sin daros al micro, ¿sabes? Bueno, yo... Como iba diciendo, yo... Yo he escuchado más canciones, más que artistas. A ver, por ejemplo, la época ahora de primavera, igual que el año pasado, porque es una cosa íntima. No, hay una canción que es muy cursi, pero me encanta, la de dos oruguitas. Ay, la madre que te pasa. Dos oruguitas. De hecho, volviendo ya a lo de antes, en la canción... Me he imaginado a ti y al otro con el Eminem. Y yo, pues yo, pues yo. En el tema de Green Valley, que antes lo íbamos a hacer, como el de Carlos Vives, también teníamos referencias de ese, de dos oruguitas. Que no haces la rumba, que al final ya verás tú, que va a hacer un Carlos Vives. El Disney, el rollo Disney. El rollo Disney no me mola mucho. Los acordes Disney. Los acordes Disney. Los acordes, en verdad, pero Disney tiene como sus melodías, sus cosas que dice, eso es de Disney. Sí, sí, lo escuchas y... Esas melodías a mí me flipan, y si alguna vez en algún tema hemos podido encajar algo, se mete. Sí. Porque nos mola. Bueno, yo voy a dejar libre, que con la tontería... Sí, que no nos va a dar tiempo, a Nati, a que casca más. Si nos hace una pregunta y cuando nos hace la siguiente ya vamos hablando 20 minutos. Si te casca más, dice. Sí, sí, sí. ¿Hoy no recomendamos a nadie? ¿Qué recomendamos? Sí, a José Lu Manteca. De Sevilla. Es una máquina. Además, estoy escribiendo un tema, y al empezar, alguna melodía que pensé, digo, muchas gracias. Justo a mí que cada vez que decís eso, es súper punk. Quiero decir eso, que... No, en plan, que como que me dejan de escucharlo, me he dejado llevar como que me... Me copiaron, entre camillas. Lo siento, hacerlo. No, en plan. No, en plan.